Continúa la preocupación en la comunidad de pescadores que han denunciado lo que sucede en el sector de la represa. Peces muertos siguen haciéndose visibles en la superficie de este sector, según la comunidad de pescadores, a esperas de tener paso a un lugar de mayor oxigenación. Acá verdaderamente lo que está sucediendo es que ya hace muchos días atrás viene la problemática de que el pescado se está muriendo a causa de las aguas contaminadas que existen acá en el Caño San Silvestre. Esas aguas contaminadas, pues gracias al Caño Rosario o Caño Picho, que le llaman, que viene de allá de la empresa, y también el desagüe de la misma ciudad, aguas negras que caen acá en el Caño San Silvestre. Sinceramente tienen las aguas altamente contaminadas y el pescado está muriendo a causa de esa contaminación que viene de tanto de refinería como de la misma ciudad, inclusive hasta los búfalos, los finqueros ahora que metieron búfalos, también eso nos afecta. Claro, ya se va a cumplir un mes de esta problemática. Estamos llamando a las entidades competentes, que es la UNAD, la Secretaría del Medio Ambiente, Ecopetrol, que también porque el crudo nos está afectando, porque ya el pescado se va a petróleo, a Isagen, aguas de barranca y a la Secretaría del Medio Ambiente. Siguen esperando estas comunidades quienes desde Medio Ambiente puedan orientar lo que allí sucede. Pues hasta el momento no tenemos respuesta. Ayer el alcalde nos hizo una llamada y nos dijeron que a primera hora estaban acá para que se dieran de cuenta de la problemática. Estamos acá desde las cinco y media de la mañana y no ha venido ninguna de las entidades competentes. Bueno, es muy importante para que ellos tomen conciencia de que esta es la fuente del trabajo del pescador, esta es la economía del pescador, este es el alimento. Y nos estamos viendo abocados en este momento, estamos sufriendo la pérdida de muchos peces, de todas las especies, por la falta de oxígeno y también por falta de la contaminación. Preocupados por las condiciones del espacio, piden a entes competentes control en la pesca de la zona, mientras aconsejan a quienes realizan la labor de pescar en el sitio que se abstengan de hacerlo. Aquí para que colaboren con la causa acá de nosotros, que no pesquen ahí. Usted sabe que el pescado está todo contaminado. En ese momento nosotros estamos en una emergencia alimentaria, ya que hemos suspendido la actividad de pesca en este caño donde teníamos el sustento. Bueno, nosotros pedimos de que haya una emergencia alimentaria, no tenemos que comer y pedimos de que no se comercialice estos pescados porque hay contaminación. Esta es la preocupación que persiste en la comunidad de pescadores de El Llanito y esperan que entes competentes les brinden el acompañamiento y la búsqueda de la solución ante esta situación.